Está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Vamos arriba, que aquí están los opinadores. El teléfono en pantalla, la procuradora, Miriam Germán Brito. Le tengo una, termine con eso. Personalmente está dirigiendo una investigación que involucra a Donald Guerrero y Simón Lizardo. Tu amigo Simón Lizardo, mello. Tu amigo, ya no es amigo tuyo. Otro, mago. Ya no es amigo tuyo, mello. No, ese no es amigo de mello. Tú estás igual que los que abandonaron a Fernando Ross a esta altura de juego. Ya no es amigo tuyo, Simón. Si el mago se está hundiendo, ¿usted se va a dejar ahogar? Coño, mello, tú eres un hombre bueno, mello. ¿O fue que te borró del listado Simón Lizardo? Son malos, mello. Mello, en base a que usted se va a comprometer con Simón Lizardo. Son malos y menos ahora fuera de gobierno y sin un chele. No, salieron millonarios. ¡Saludos! Bien, bien, tú eres bien. Con ya venera de la televisión. Tira pa'lante. Oye, mirándonos, de acuerdo a José, que aquí no se puede olvidar, hay que seguir recordando las cosas. Y decirlo de todo el que se equivoque. Exactamente. No es decir, ni aquello, de que tú es que se equivoque. Eso es lo que más me gusta del programa, sinceramente, de verdad. Gracias. Es el tema que usted le gusta. Gracias. Oye, vea otra cosa. Una pequeña denuncia que quiero hacer. Habla. Mírame. Yo tengo un salto de la suerte, por aquí. Ajá. ¿Y qué es lo que tiene que ver con el sindicalista que tiene que ver con el transporte de esos camiones de calle? Después apacaré esa cosa. Hay que ver cuál es, porque son varios. Ahí está Conatra, que es a nivel nacional, ¿verdad, amigo? A ver si te denuncia en algo, porque mira, yo veo una cosa que me he caigado como muy, muy mal. ¿Qué sería? Tú sabes que esos camiones ahora han cogido de poderos de quebritos con un olujo y una cosa, y le han puesto una puya a la luma y alante, oye, vea. Sí, sí. Oye, yo miré una. Sí, yo miré una que tenía catorce puyas bestas. Qué bacán. Sí, como de 5 centímetros caro, que sobresale del camión, así, oye, ese tipo va andando por ahí, porque yo metí a un lado el carro. Pobre carro que se agarre. Y motorista, cuando lo soba, de barata. Y cuando viene ese vehículo, más parático vivo, está por el barrio, y por los mil, ¿qué hace todo con la autoridad de aquí? No, no hay, para eso no hay. Para mí sí, para eso. A mí el carro, por lo menos, denuncia en eso, porque es un peli, el motorista que se enrolló ahí, o el carro que pasó por ahí, no lo sabe a nadie, mamá. A la DGC que haga su trabajo. A la DGC que haga su trabajo. Ellos están haciendo el trabajo de ellos poner multas y buscárselo de ellos ahí. Eso es un abuso. Gracias, hermano, bendiciones para ti en este día. Vamos arriba con la próxima. Hola. Oye, David. Habla. Sobre la policía. Sobre la policía. Yo es que cambie la policía. Yo la cambio en tema. Si no es un asunto sin tenerlo que hay que ponerle que lo vigile, y aparte de eso, hay que ponerle otro asunto sin tenerlo atrás. Oye, si eso no ha escuchado que dicen que para subir de rango hay que pagar cuatro. Si lo ponen a vigilarlo, si lo ponen a vigilarlo, conchelito se resuelve. Ya lo sabe. Pero si asuntos sin tenerlo funcionan, ahí se resuelve ese problema. En los jardines sí. ¿Por qué mataron al coronel? Es supuestamente el ladrón que iba a robar a Gispeta. Por algo era que lo mataron. Bueno. Entonces, si asuntos sin tenerlo no funcionan, la policía no va a funcionar en este país. No. Gracias. No importa que la cambien. Atención, perremistas. Atención, presidente de la República, Luis Abinader. Abinader designó en el INVI a un empresario de la construcción condenado al pago de 25 millones tras evidencias graves de irregularidades en esa construcción. En un proyecto habitacional en Santo Domingo Este. Sí. Pero me dice una periodista. Eso fue en el año 2018. En el 18. Me dice una amiga periodista que con eso, según ella, según ella, es una campaña mediática para hacerle daño a ese muchacho. Perdón, perdón, perdón. Que haga una rueda de prensa de la vez. El hecho ocurrió o no ocurrió. Hubo dificultades. Ah, hubo dificultades. Sí, con la construcción. El pago de los 25 millones, ¿verdad o es mentira? No sé si se dio. No sé si se dio. No tengo conocimiento. Que lo investiguen. Mire. Por eso es mi aporte. Quiero saber. El Estado dominicano está en la obligación de decir qué es lo que pasa con el director del INVI. Boom. No es verdad que el país le va a permitir al presidente de la República que siga cometiendo los errores que se han cometido, nombrando personas que no están para ocupar esos puestos. Coño, pero el gobierno de Luis Abinader tiene predilección por los mañosos, por los violadores, los pervertidos y perversos sexuales. Pero por eso es que estamos pidiendo. Y todo esto es escándalo, Luis. ¿Qué es esto? Por eso es que le estamos pidiendo. Está tiempo de agarrar a esa gente. Si se investiga que eso que se dice es cierto y decir no, usted no puede estar dentro de la institución. Claro, yo creo en la persona que se rehabilita, en la persona que cambia. Y hay que darle la oportunidad de que se logren reinsertar en la sociedad. Pero. Como un caso así. Si hay más serios. En la misma rama. Si hay un grupo más serio, señor presidente. ¿Por qué cogerlo mañoso? Exactamente. ¿Por qué cogerlo mañoso? ¿Por qué si tenemos carretera tenemos que andar por los montes? Estoy de acuerdo contigo. Entonces, yo ese llamado le está haciendo al presidente de la república desde el día de ayer, que dicen que es una campaña, yo he dicho que el PLD tiene un equipo de comunicación agresivo. Intacto. No, y están trabajando. Intacto. Están trabajando. Intacto. Están trabajando los interactivos y están trabajando los mismos. Pero no están trabajando a todo vapor todavía. ¿No sabes por qué? Porque tienen un congreso y están ocupados con el Comité Central y el Comité Político. Cuando el PLD tenga las manos libres. Se jodió el país. Y sus asuntos internos se resuelto. Se jodió el país. Tiembla. Y más y más que el gobierno de Luis Abinader no está favoreciendo sus bases. No. Que son los soldados que cuando venga esa embestida del PLD va a salir a defenderlos. Fuerza del pueblo de Leonel no va a salir a defender el gobierno. No. Ni PRM tampoco. El BIS no va a salir a defender al PRM. Pero ya, 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 Luis. Peñaguaba de quién es el gordo. De él. ¿Por qué él dijo ahora que se le quiere hacer una campaña a Leonel? Que es una campaña, un daño político. A Leonel. A Leonel Fernández. Ah. Sí, le quieren a ese prócer de la Quinta República. Don Leonel Fernández Reina. El esposo, marido de Margot. Pero esos equipos están ahí. Hay que saber ahora filtrar las informaciones. Y usted como pueblo, que ya el pueblo no puede seguir en la misma. Ah, que fulano, que bocina, que perencejo, que bocina del PRM, del PLD, del que sea. Todos tienen su bocina. Todos tienen su bocina y vayan quitándosela. El pueblo tiene que tener un verdadero cambio. Pero es un cambio de pueblo, de mentalidad, de accionar. No de partidos políticos. Porque todo el que llega ahí, lo que llega es a poner su gente. Y a beneficiarse ellos. Mientras el que está arriba, en aire acondicionado, ganándose un buen sueldo, con combustible subsidiado y vehículo asignado, no es verdad que va a pensar en el que está abajo. Y hasta la comida le dan. Le amplío la información de Miriam Germán para aderezarla un poco más. Miriam Germán, les dije que está dirigiendo la investigación en contra de Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, y de Simón Lizardo, que es un ex administrador del Banco de Reservas. Oiga, ¿por qué? Hermano, lo están acusando de asociación de malhechores, irregularidad de su declaración de patrimonio, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad de documentos públicos, y lavado de activos provenientes del delito de corrupción administrativa. Le cayó Gá encima, con Miriam Germán, a ese par. Oye, Simón Lizardo, que se salvó aquella vez. En Tablita. Del caso PM. En Tablita. Ahí estaba Simón Lizardo, NG Cortiña, Luis Inchaustegui, de Andino Peña. A de Andino hay que investigarlo también con la OPRET. Oficina para el reordenamiento del transporte en la capital. Sí. Que administraba la construcción del metro. A de Andino hay que investigarlo. Esa es la que tenía la offshore. Sí, pero no una. Le detectaron como 25. Los papeles de Panamá. Y cuando tú ves que Danilo lo destituyó. Eso se quedó ahí. Porque este gobierno y su justicia independiente solo persigue a los amigos de Danilo. Y a los funcionarios de Danilo. Pero hay una cola larga con la sociedad de la FUPU, la fuerza del pueblo. Que hay que comenzar a sacarlo. Que hay que comenzar a perseguirlo también. Buscar los presos. Hay que meter los presos. Y de la gente de Hipólito también. Hay que agarrarlo, buscar los presos. Todo. A mí me dieron una información con Hipólito Mejía. Que eso me llenó de indignación contra ese presidente. Y es una persona seria la que estaba en el Ministerio de Educación. Que ahora es la encargada de ética del Partido Revolucionario Moderno PRG. No me digas. Milagro. Soltisbos era la que estaba en educación. Mercedes que le pese ese ruedo. Hay un rumor que corrió como pólvora en ese momento. Cuando se inició el proceso de transición de mando del PRD. Al PLD. Al PLD. De que supuestamente un camión de zapatos. Varios camiones de zapatos. En el sector educación. Fueron incendiados en alguna parte. Sacaban los zapatos y los quemaban. Y eso debería en algún momento. La encargada de ética. De este gobierno. Decir si le llegó allá. A educación. Y le llegó a sus manos en algún momento. Esa información. Que fue lo que pasó con esos útiles. Mire. Tengo que tocarle el caso. Pero ese rumor Milagro, una mujer correcta. Una mujer correcta. Sí, pero tú puedes ser correcto. Pero tú puedes tener amigos que son incorrectos. Eso es verdad. Y recibieron sus sanciones de lugar a lo mejor. Drásticas. Lo dudo. Vamos a ver una mujer correcta. Lo dudo. Éticamente hablando. Eso en el gobierno de Hipólito. Y hay que buscar gente. Pues sus gustos son otra cosa. Pero éticamente hablando. ¿Cuántas veces se acusaron aquí al que está ahora en el consulado de Nueva York? Pero el caso de los invernaderos. No solamente el de los invernaderos. El arroz que entraba por ahí con la frontera dominico-haitiana. Participó Eligio Jaque también. Lo acusaban de eso. Y lo acusaban también en varias ocasiones, Eligio Jaque, del problema de la quema de arroz en esa zona para allá abajo. En la línea noroeste. A él y a un hijo de Hipólito, era que la gente denunciaba. Esos rumores de competencia para hacerle maldad a esos hombres buenos de la patria que ahora pertenecen al PRM. ¿Pero quién lo investiga? Y hay que canonizarlo cuando salgan de ahí. ¿Pero quién lo investiga? Miriam Germán, la justicia independiente tiene que meter mano ahí. Vi al del 30% a hablar ahorita. ¿Qué? Pedro Botello. ¿Qué le dijo a Pepe Abreu? No. Nos vemos allá el 27. No solamente a Pepe. Atención. Atención, ellos van para el Congreso y van más duro. Pero el lío de él no es ese. ¿Qué no me gustó? Señores, hace tiempo que venimos hablando de las exoneraciones. Que hay que quitarlas. Yo no sé por qué aquí hay que darle una exoneración y dos exoneraciones a un congresista. Para que traiga un vehículo de lujo desde los Estados Unidos, que desde siempre se ha estado diciendo que esos vehículos se los venden a gente ligada supuestamente al narcotráfico. Eso es verdad, al lavador de activos y al narcotráfico. Porque nadie puede dar lo que cuesta un McLaren en este país, José. A menos que sea pelotero o narcotraficante. 700 mil, 500 mil dólares. ¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo todavía el Estado, que se ha hecho cómplice de eso? Porque el Estado es cómplice. Pedro Botello salta en el día de hoy a un artista urbano, que me voy a reservar su nombre. A la Alfa, fue que dijo que le va a vender la exoneración para que traiga el Bugatti. Entonces, ¿a usted le dieron una exoneración para que usted se beneficie con la venta de ella? Porque lo hizo vulgarmente. Pero que lo han hecho todos. Pero no, este fue lo de carajo. Pero la mayoría, no todos. Excuso, no todos. La mayoría lo ha hecho. ¿Y cuál de los otros ha traído esos carros? El que era presidente del Senado, Pared Pérez. Trajo un Roy Roy. Varios carros. Ese invirtió en él, en sus vehículos. Pero la mayoría, recuérdese. ¿Cuáles son las empresas de Reynaldo Pared Pérez? Su empresa. ¿Cuáles son las empresas? Un asiento que tiene en el Comité Político del PLD. ¿Qué pasa? Un asiento de su empresa. ¿Y ahí le pagan a él por eso? Por el peso de su empresa. No, no, David. Una curul que tenía en el Senado de la República por varios periodos. Esa era su empresa. ¿Cuánto gana un senador? Defender al PLD. Métale 300 mil pesos a un senador. Que un senador gane 300 mil pesos mensuales. Por 12 meses son 3 millones 600 mil. Por cuatro. Por cuatro. Son 14 millones 400 mil pesos. ¿Cuánto cuesta un Roy Roy Phantom? Ay, pero mira, muchachos. Lejos de esos 14 que tú mencionaste. Y eso, que le estoy calculando eso. Y en base a esto. Ahí hay que rebajarle comida. Ahí hay que pagar colegio, universidad. Echarle combustible a los vehículos. No se lo dan. No se lo dan. Ropa también se la dan. Echarle combustible a la querida. A los familiares de la querida. A la chula de allá. Entonces. El grande en eso era Danilo. No, escúcheme. No va en ese comentario. ¿Qué Danilo qué? No va en ese comentario. Bueno, entonces, ¿para qué le damos exoneraciones a diputados que hay una ley? Mira, la contradicción es del mundo. Hay unas leyes aquí, ley de lavado, y que se le da dinero a los políticos, tanto de la Junta como durante el tiempo que no están en campaña, en el presupuesto de la nación, para que el narcotráfico no llegue a los partidos políticos. No permee. Entonces, ¿qué hacen cuando le damos una exoneración en el Congreso Nacional? Eso es un agrado al legislador. Lo ponemos a negociar con gente que tiene dinero de procedencia dudosa. Porque, ¿cómo diablos usted me habla a mí que una gente puede dar 500 mil dólares? ¿Y quién duda de la procedencia de ese dinero? Digo, procedencia dudosa. ¿Y quién duda? Nadie en este país duda de que eso es del narcotráfico. Porque, ¿quién puede dar, coño, medio millón de dólares por un maldito carro, el coño? Yo quisiera que algún día, Reinaldo... ¿Quién tiene duda de la procedencia? Nadie. Nadie. Es un agrado de activos. Pero caigo en el tema. Atención, Pedro Botello. Te guayate ahí. Bien guayado. Pero yo le diré... Una BD de la farándula. Dale. Hola. Soy el narcotráfico en la política. Pregúntele a Danilo y al abusador y a Quirino. Y a Quirino también. ¿Qué le preguntamos? Aquí en el abacuado de ellos le dio a Leonez, Quirino le dio a Leonez y le dio al bólito. Ajá. Ah, Quirino. Sí. Eso es lo que dice. Le dio a todo el mundo. A Danilo. Le dio a todo el mundo. El abusador hace como los empresarios de este país. Sí. Que le ponen su huevo en cada canasta. Le dan a todo el mundo. Los grandes empresarios, todo el que vuela a presidente, tenga una mínima oportunidad. Ajá. En campaña, vas a recoger. Tenga lo suyo, tenga lo suyo. Que nadie sabe. Porque los empresarios piensan en sus intereses, en sus capitales. Se está hablando de una persona en Santiago. Que supuestamente recogió un ochelito para la campaña de Luis Abinader en la ciudad. Y se tragó el lucio. O parte del lucio. Y lo cual no, parece ser que no le llegaron a Luis. ¿No llegaron todos o no llegaron completos? No llegaron. Pero de que ala es comunicador, político, empresario, empresario político, político empresario. Un vivo de la política, vivo de la política. De Santiago. Sí. Recaudador. O él se autonombró o el partido lo nombró. Hay uno de esos que supuestamente, ese mismo, de que buscó unas constituciones en la Cámara de Diputados. Ajá. Mira, dame unas constituciones ahí para yo entregarla, que yo cuento. Y se tragó el lucio también. La vendió a 60 dólares en los Estados Unidos. Ya habló, ese es fuerte. Ese es fuerte. Te estoy diciendo. Pero dame datos que yo doy el nombre. Tranquilo. O dame algunas generales de él. Él va a salir a buscar el Prodón a partir de hoy. Le están dando seguimiento. Anda, diablo. Pero un seguimiento tremendo. Alexis Medina, antes de que usted siga, tenía permiso para transportar combustible. Pero, como era hermano del presidente Danilo Medina, importaba y vendía. Hasta batata. Y aparte de eso, en Boca Chica tenía un muelle asignado, José. ¿Un muelle? Oye, un muelle asignado para él. Oigan. Le alquilaron una parte del muelle de Boca Chica. Ah, señor. Porque ese era de lo que salía a alta mar. Ajá. A recoger combustible para venderlo. Porque eso es tráfico. A ese, óyeme, a ese muchacho, Juan Alexis Medina Sánchez, nadie le despinta mínimo 10 años de cárcel. Si hay una justicia independiente que vaya a actuar. Dígase algo más que todavía nadie sabe de dónde, a quién él le compraba el combustible y a quiénes se lo vendía. A los empresarios de este país. Ah, habla. A los empresarios. Sí. Habla. Hola. David José, lo número uno. Adelante, hermano. ¿Cómo están? Bien. Mira, David y José, yo pensando en aquella canción que fue muy famosa, me llamó la atención la, no sé si recuerdan, la balada del pianista. Sí. Hay una parte de José Feliciano que dice que se repite la misma historia, solo cambia el actor. Sí, señor. Mira, hay un video que me gustaría comentarte, enviártelo, José, yo, David. Sí. En referencia a lo que te hablé, es sobre este señor Nayib Bukele, que habla sobre la mala meditación que hubo en su gobierno. Me gustaría enviártelo para que tú lo pongas ahí y este presidente se ponga en eso, porque es que el señor busca un modelo, entonces, porque es que estamos los mismos. Claro. Mira, hablando de Nayib Bukele, dame un segundito, hermano mío. Está caliente con los gringos. ¿Quién? Nayib Bukele. Porque no quiere hacer lo que ellos quieren. Arrancó para Washington en los primeros días que asumió Joe Biden a entrevistarse con las nuevas autoridades y nadie los recibió. Tiene un calentón en Washington. No le voy más. Pero un calentón es que ese es el principal socio económico del Salvador, el principal. ¿Y qué? Dime. Aquí, o sea, para que el video, o sea, que te voy a enviar para que entendamos que se vivió, o sea, la parte que él vivió, la experiencia de una pasada mala gestión, es la misma que se está viviendo aquí, pero allá se está viendo resultados. ¿Por qué es un presidente trabajando? Estamos en lo mismo. Mira, te lo voy a mandar el video. Mándalo, mándalo. Aparte de esa campaña mediática de Bukele, yo quiero ver el pueblo expresándose en los medios, que llamen, que digan, que suban videos, como hace el presidente Bukele. Que el pueblo pobre también, del Salvador, tenga la oportunidad de expresarse, porque nada más. Ay, el modelo Bukele. Vamos a caerle atrás a eso. No todo, obviamente, todo no es tan bueno ni tan malo. ¿Hay libertad de expresión en Salvador? Sí. ¿Hay libertad de expresión en el Salvador? Que se exprese el pueblo. Vamos a caerle atrás. La oposición salvadoreña. Tengo muchos ahí en Twitter. Que juegue su papel, mandando videos, pero con realidades. Si no inventos. No inventos. Veníme a decir a mí ahorita que, no, que allí, no, que después aparezca otro video por otro lado. Pausamos, José. La última pausa del día de hoy, regresamos. Cuando lleguemos de la pausa, le vamos a hablar un ching del Ministerio de Educación. ¿Qué está pasando en educación? Supuestamente. Hay colegios. Hay colegios. Hay colegios. ¿Qué están dando clases? ¿Qué van a dar clases? ¿Y qué están dando clases? ¿También? Según una denuncia de una comunicadora de la capital. Bueno, llévatelo. Pausa.